¿Se la puedes compartir al reto, por favor? Adelante, Yos. Hola, muy buenos días, querida comunidad universitaria, querida comunidad de NCH Neucalpan. Esta mañana estamos transmitiendo en vivo para presentarles nuestro pulso 267. Agradecemos mucho que estén con nosotros y, bueno, en unos minutos tendremos la oportunidad de poder compartir esta pantalla con nuestros invitados especiales. En esta ocasión nos acompaña el maestro Miguel Zamora Calderilla, que es secretario de Apoyo al Aprendizaje y Cómputo. La maestra Gabriela González Mejía, ella es coordinadora del Programa Institucional de Asesoría. Ellos compartirán con nosotros información muy, muy valiosa para todos ustedes. Esperando que ninguno, de verdad, ninguno la vaya a ocupar. Y si ya tienen una situación como los extraordinarios, bueno, pongan mucha atención esta mañana. Deseamos de verdad que no la requieran, pero bueno, estará siempre disponible para ustedes. También nos acompañan compañeros y alumnos del CCH Neucalpan para compartir comentarios acerca de las notas que llamaron su atención a partir de su experiencia lectora. De la misma manera, los invitamos a que ustedes también se acerquen al pulso, a este pulso 267 y lo puedan leer, lo puedan compartir y encuentren pues alguna nota también que sea de su interés. Bueno, pues ya para arrancar en forma esta presentación, cedo la palabra al maestro Alberto Hernández. Hola, muy buenos días, estimada comunidad del CCH Neucalpan. Muy buenos días a quienes me acompañan en esta transmisión que vamos a hacer el día de hoy para presentar el número 267 del semanario pulso. Para ello, bueno, ya como la maestra Jocelyn nos ha indicado, tenemos aquí, pues bueno, a nuestros invitados y en particular, bueno, también quiero presentar a mis alumnas, ¿no? A Rosia Urzúa, a André Itzel Dávila y a Martín Gutiérrez, que bueno, se interesaron por alguna de las notas en efecto y nos van a estar aquí comentando un poco acerca de eso. Como pudieron ver, el pulso 267 hoy trae en la portada una vaquita marina, esto porque se realizó en el plantel un simposio, el cuarto simposio, digamos, el cuarto año de manera consecutiva que se presenta y que tiene que ver con especies endémicas. En este sentido, bueno, le tocó ocasión a la vaquita marina que sabemos ya quedan muy pocos ejemplares, entonces aquí podrán enterarse de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué medidas se habían tomado para preservar para que la vaquita marina no estuviera en este peligro de extinción? Sabemos que es una especie endémica, es decir, que solo existe en nuestro país, no se puede encontrar en algún otro lugar, lo mismo que el ajolote. Entonces, el siladín, ya ven que el siladín tiene un ajolatario, no podía tener un lugar para preservar ahí una vaquita porque, bueno, imagino que estos espacios son más grandes. Pero bueno, ¿desde qué se hizo? ¿Cómo apoyan las matemáticas, por ejemplo, para crear modelos de poblaciones que ayuden a la preservación de ciertos ecosistemas? ¿Qué se hizo desde, por ejemplo, la física, con todas estas cuestiones sonoras que ayudan a detectar la presencia de este mamífero? ¿Qué falló? Bueno, todo lo que tiene que ver, ya sabemos que la vaquita marina, pues bueno, cohabita, comparte su hábitat con un pez llamado totuaba, que le llaman, pues bueno, es muy cotizado, digamos, se llega a pagar miles de dólares por él y entonces, pues bueno, los pescadores en su afán de ganar dinero, de sacar una totuaba, pues ahí también atrapan a la vaquita, ¿no? Que en sí la vaquita no es por lo que van ellos. Entonces, de muchas de estas cosas, todo lo que se hizo políticamente, científicamente, a través de las diferentes disciplinas, en este cuarto simposio, pues bueno, lo podrán encontrar, si es un tema que les puede interesar, bueno, aquí lo hallarán. Quería empezar con esa introducción, dar cuenta, pues, nada más de la nota que da portada a nuestro curso 267, un simposio que duró varios días, que se hace cada año, y este es el cuarto año que se organiza desde el SILADIN, desde el Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación del plantel Naucalpan, que organiza la maestra Carmen Tenorio, ¿sí? En ese sentido, ahora, como parte de la dinámica de esta presentación, le voy a ceder la palabra, ¿no? Al maestro Miguel Zamora Calderilla, quien es, bueno, nuestro secretario de cómputo y apoyo al aprendizaje, que nos va a hablar un poco acerca de unos grupos de apoyo que se han implementado desde esta secretaría, desde el departamento de Mediateca, ¿no? La Mediateca, que es un departamento que pertenece a esta secretaría. Aquí lo vemos en esta nota, ¿no? Lanza Mediateca, está la coordinadora, la maestra Stephanie, y, bueno, nuestro secretario. Les cedo la palabra para que nos platique un poco acerca de su grupo de apoyo que se están ofertando a la comunidad estudiantil del CCH Naucalpan. Adelante, maestro. Muchas gracias, Alberto. Gracias, maestra Dios, también por la invitación. Gracias a todo el equipo de trabajo que, que gracias a ustedes se logra todo, todo esto. Entonces, muchísimas gracias a todos. Bien, pues, me presento, como bien lo dijo el maestro Alberto, soy Miguel Zamora, este, secretario de apoyo al aprendizaje y cómputo, y afortunadamente, eh, eh, coordino la Mediateca, y aquí está nuestra querida jefa de, de, de Mediateca, la maestra Stephanie, eh, Manzano, Rosas, y, eh, junto con, con ella, lanzamos unos grupos de apoyo. Este maestro, ¿me permite compartir pantalla? Gracias. Estos grupos de apoyo, eh, tienen la finalidad de, como su nombre lo dice, apoyar al alumnado para preparar su examen extraordinario. Como bien saben, la convocatoria para el examen extraordinario acaba de salir la semana pasada. Entonces, pues, nosotros, para poder apoyar a toda la comunidad, eh, de alumnos, para que no se encuentren solitos cuando estén estudiando y preparando sus exámenes extraordinarios, eh, la, el Departamento de Mediateca lanza unos grupos de apoyo, en el cual el objetivo es un acompañamiento académico para que los chavos, eh, cuando estén estudiando, pues, no se encuentren solitos y digan, pues, no entiendo nada, no entiendo esto, y que estén, como resolviendo sus guías de estudio, y no encuentren como, como quien les pueda apoyar. Para eso se lanzan estos grupos de apoyo, y vamos a tener, eh, este, esta calendarización, que, eh, vamos a tener de inglés uno a cuatro, ahí tenemos en la presentación, los nombres de los profesores y los horarios en los cuales nos van a estar apoyando, y cuál es el objetivo. El objetivo es ayudarles a resolver las dudas puntuales y específicas de su guía de estudios para que vayan preparando su extraordinario. Para esto, hay una, hay un formulario de inscripción. Si vemos aquí, este formulario de inscripción fue del 24 al 30 de septiembre, pero por si alguno de ustedes no se ha, eh, inscrito, no se preocupen, lo único que necesitan hacer es, escríbanos al Facebook de Mediateca Naucalpan, mándenos una solicitud y coméntenos que quieren pertenecer a estos grupos de apoyo, y nosotros vamos a hacer el registro, y les vamos a decir cómo el profesor se va a contactar con ustedes. ¿Vale? Porque las inscripciones fueron del 24 al 30 de septiembre, y en teoría, eh, iniciaron el primero de octubre. Si se dan cuenta, el acompañamiento es desde el primero de octubre, o sea, el viernes pasado, y hasta el 3 de diciembre. ¿Por qué estas, estas fechas de acompañamiento? ¿Por qué? Porque como bien sabemos, los exámenes extraordinarios se van a aplicar en la última semana de noviembre, la primera de diciembre, y esto lo que nos va a hacer es que los profes van a ir con ustedes repasando cada una de las temáticas, pero por supuesto necesitamos inscribirnos a estos grupos de estudio. ¿Vale? Si ustedes, este, tienen alguna duda en particular, pueden escribir a Mediateca Naucalpan, y ahí les van a resolver todas las dudas que ustedes vayan teniendo con relación a estos grupos de apoyo. ¿Vale? Si ustedes no quisieran pertenecer a grupos de apoyo, y lo que quisieran es una asesoría únicamente de manera preventiva, o sea, que tienen alguna duda de algún tema en particular, de las clases que están tomando, también tenemos apoyo para ustedes. ¿Cómo los podemos apoyar? Es necesario que ustedes se metan a CCH Naucalpan, diagonal PSI, que es la página que se está presentando ahorita en la pantalla, y de ahí nos vamos a donde dice Mediateca. Le vamos a oprimir o le vamos a darle clic en asesorías en línea, y nos va a desplegar dos tipos de asesoría. Puede ser en francés o puede ser en inglés. Dependiendo el tipo de asesoría que ustedes requieran, pues entonces van a oprimir el idioma que ustedes estén cursando, o la duda que ustedes tengan del idioma que están cursando. ¿Vale? Esto los va a direccionar a un grupo de teams, y una vez en el grupo de teams, el profesor se va a contactar con ustedes, y se van a poner de acuerdo para tomar su asesoría. Y aquí les van a ayudar tanto asesorías preventivas, o sea, que estén cursando la asignatura, y aún no hayan reprobado la materia, no importa. Y también asesorías remediales, que ya hayan reprobado las asignaturas, y estén preparando su examen extraordinario. Entonces, son estas dos vías por las cuales ustedes van a poder solicitar asesoría, tanto de el inglés o de francés. Pero les recuerdo, si tienen alguna duda o algo que no les haya quedado claro, escriban al Facebook de Mediateca Naucalpan, y ahí pueden preguntar todo lo que quieran relacionado con asesorías de idiomas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Miguel. Bueno, ahí tienen, ¿no? Justamente en el pulso pasado, me parece, la nota que daba portada era la primera semana de lengua extranjera que organizó la Mediateca, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve la importancia de por lo menos hablar el inglés, aunque sea no de forma tan perfecta? Pero, bueno, el inglés, el francés, nos puede abrir muchas puertas, nos puede permitir conocer otras culturas. Y, bueno, en este caso, pues lo que nos dice el maestro, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Ahí están los grupos de apoyo y todo para que no se nos vayan acumulando pendientes. También en ese sentido, ¿no? La maestra Gabriela González Mejía, quien es la coordinadora del Programa Institucional de Asesoría del Plantel, han lanzado por ahí también algunos proyectos enfocados en la comunidad estudiantil para apoyar en alguna asesoría algo que ustedes requieran y lo cual, con más precisión, pues bueno, nos hablará. Maestra Gabriela, tiene usted la palabra. Muchas gracias, maestro. Bueno, justo en pantalla creo que ya pasó la página, pero les comento que hace casi un mes, el 10 de septiembre, la Secretaría de Servicios Estudiantiles y el Programa Institucional de Asesoría, como parte del apoyo a la comunidad, brindó una charla. Esa charla la pueden encontrar justo en el Facebook de la página de la Secretaría de Servicios Estudiantiles porque, pues bueno, fue grabado en vivo justamente para que pudieran consultar nuevamente. Y básicamente en lo que consistió esta charla fue en preparar, anticipar a la comunidad acerca de los exámenes extraordinarios que se preveía justamente en estas fechas se lanzara la convocatoria para inscripción y como sabemos las inscripciones se van a realizar del 4 al 6 de octubre, justo en esta semana, de lunes a miércoles y para que con anticipación los y las estudiantes pudieran contactar a algún asesor o asesor a través del Programa Institucional de Asesorías y justo como nos acaba de explicar el maestro Zamora es ingresando al PSI pero en la sección de Programa Institucional de Asesoría en el ícono de Teams ahí pueden ubicar las asignaturas que sean de su interés ubicar al asesor que también le sea de su interés también pueden consultar los horarios en la página del CCH en Aucalpan en alumnos en asesorías y ahí en la primera sección de horarios por asignatura ellos pueden ubicar al asesor que les quedaría de mejor manera para consultar en un contraturno que no afecte sus cursos y a través de un recorrido en donde les damos a conocer recursos como la descarga de guías de exámenes extraordinarios portal académico en donde también pueden consultar algunos contenidos pues es que ellos pueden acercarse y de esta manera ya han tenido oportunidad de estas cuatro semanas aproximadamente de haber consultado un asesor para prepararse sin embargo justo en esta semana se va a lanzar el registro para los grupos de estudio como tal para preparar exámenes extraordinarios es decir en esta semana ellos solicitan inscripción a un examen extraordinario en función de los que soliciten pueden además inscribirse a un grupo de estudio para que justamente el asesor les vaya guiando les puede indicar qué guía pueden descargar qué conocimientos pueden repasar en torno de los exámenes extraordinarios y era justamente la importancia de esta charla para que no únicamente aprueben por tener ya liberado ese pendiente sino que lo hagan pues con calidad de la mejor manera y que de ser posible pues obtengan las mejores calificaciones en sus exámenes entonces pues nuevamente les invitamos a que continúen pendientes para que puedan inscribirse a estos grupos de estudio ahí en la en la en la nota viene el código QR para que puedan abrirlo ingresar a partir del 7 de octubre es decir un día después de este periodo de inscripción a exámenes extraordinarios ellos puedan ingresar y solicitar su inscripción a los grupos y también es muy importante como comenta el maestro Zamora que ellos nos hagan saber en qué turno desean tomar estas asesorías en grupo y pues bueno yo quedaré pendiente de algún tipo de pregunta que nos pudieran hacer muchas gracias maestra bueno ahí tienen entonces las inscripciones nos dice es esta semana para que no lo dejen pasar o para que ya los que están bueno los que están en último año luego son los que más andan buscando información entonces aquí está ahí está el código QR nos dice la maestra y bueno una de las notas que vamos a encontrar aquí en el pulso posteriormente se llama aprendizaje significativo que yo creo que lo que ella nos quiere decir no solo aprender por pasar una materia sino emocionarnos emocionarnos con las materias convivir con los compañeros me imagino que interactuar porque recuerden que al final lo que se queda son eso ciertos recuerdos de momentos emocionantes que van a persistir en nuestra memoria entonces sí hay que aprovechar que están en el plantel que son alumnos que pueden interactuar y no decir yo me quedo y ya la paso en extra y eso porque pues es muy frío no va a haber recuerdos bonitos queda ahí queda ahí pues la invitación no la dejen pasar ahora les decía bueno tenemos el honor de ser acompañados aquí por nuestros estudiantes en ese sentido bueno sabemos que pulso aparte de informar acerca de muchas de las actividades que se hacen en el plantel pues aparte es la plataforma de expresión de nuestros docentes que mandan sus colaboraciones sobre temas de interés que les apasionan y uno de ellos precisamente es el teatro sobre el cual escribe escribe nuestra maestra Brenda Carreño Olmos ella es profesora del taller de análisis de textos literarios y mandó una colaboración que se llama teatro poshumano teatro poshumano en qué consiste cómo puede ser un teatro poshumano ahora que se habla mucho de la posmodernidad y que estamos en una etapa rara y novedosa pues bueno sobre esta nota en particular nos va a hablar nuestra compañera estudiante de quinto semestre Rosa Elena Urzúa quien por cierto bueno ya ella se hará promoción después que tiene por ahí un programa en Pulso TV fabuloso Coffee Books algo así que habla de libros canciones pero ella nos va a decir con más precisión tiene la palabra Rosa Urzúa adelante ¿qué tal? buenos días pues sí el teatro es un arte y es algo increíble que a mí me apasiona y leer esta nota me gustó bastante ya que en el marco del 28º Festival Internacional de Teatro Universitario dos estudiantes del Colegio de Literatura Dramática y Teatro tuvieron la oportunidad de realizar una entrevista a Manuel Infante una dramaturga que es conocida como la dramaturga que se aburrió de los humanos ya que hace teatro post-humano lo que significa que no solamente ve los sentimientos de las personas de los humanos también ve de aquello que vemos pero no le prestamos atención como no sé una mesa las plantas las frutas etcétera el teatro post-humano no es lineal no es cerrado no es antropocentrista se centra en ver cómo se siente y qué siente aquello a lo que normalmente no le prestamos atención aquello que dejamos pasar como podría ser nuestra computadora nuestro celular nuestras hojas etcétera su obra más reconocida es Estado Vegetal una obra escrita y dirigida por ella en el 2018 y una obra que aquí tenemos un este un poco de su obra y podemos ver cómo se siente una planta y actualmente está trabajando en una obra que es convertirse en piedra y bueno lo interesante del teatro post-humano es que no nos plantea el teatro como otros géneros teatrales como la comedia la tragedia el drama sino nos lo plantea como algo más algo que no solo se centra en nosotros muchas gracias Rosa bueno ahí tiene una planta ya sabemos que ahora en nuestro tiempo nos estamos dando cuenta que no somos el centro del universo no es algo antropocentrismo el hombre no puede ser el centro de todo porque las plantas nuestras mascotas y todo tienen sentimientos interactúan con nosotros y bueno eso me parece es lo que está recuperando en esta nota a los cuales a la cual les invitamos a participar ahora otra de las notas que también llamó la atención de una de nuestras estudiantes de quinto semestre también que es Andrea Itzel Dávila que nos acompaña pues nos va a comentar de una nota que escribió otro profesor que en este caso él es filósofo y bueno su colaboración en pulso de forma semanal se llama el filósofo de la semana y la vez pasada habló de este filósofo famoso Byung Chul Han que habla sobre la pandemia y la sociedad y el capitalismo y en esta ocasión bueno la nota que va a comentar la compañera Andrea es una pregunta que se hace el profesor Alfonso Flores Verdiguel si puede la filosofía hacernos más felices si puede me parece ahí como competir con la psicología no sé algo así pero Andrea nos lo va a decir de forma más precisa adelante Andrea buenos días a todos y pues muchas gracias profesor por la invitación como usted comenta en la presentación de pulso hay diversos artículos que pues llamaron mi atención porque son muy interesantes pero uno de los que más fue puede la filosofía hacernos más felices escrito por Alfonso Flores Verdiguel donde en un lenguaje que considero muy sencillo de entender nos muestra cómo es que la filosofía se ha enfocado en tratar de ayudarnos a tener una vida más feliz lo cual significa que se podría decir que la filosofía es un aspecto importante en diversos ámbitos de nuestra vida ahí pues el filósofo menciona varios ejemplos en donde esta área del conocimiento ha ayudado a las personas a tener lo que pues creo es el objetivo de nuestra vida y pues todos buscamos la felicidad entonces creo que es una nota muy importante y sobre todo interesante porque nos muestra cómo es que la filosofía puede ayudarnos a como se responde la pregunta a hacernos más felices perfecto muchas gracias Andrea ahí tienen aparte compañeros compañeras estudiantes el maestro Beriguel plantea sus notas como si se fuera a pasear con sus alumnos se va a pasear se va a Grecia se va a Alemania se va a los distintos países a visitar a los filósofos de forma imaginaria y ficticia entonces en una de esas por ahí anda su nombre ya por ahí ya ustedes se fueron a visitar a Platón o Heidegger y ni siquiera se han dado cuenta así que pueden pueden acudir a leer su colaboración en nuestro pulso bueno pues acto seguido también nos acompaña el compañero Martín Gutiérrez quien nos va a platicar acerca de una nota que tuvo que ver con la entrega de tablets el plantel ya saben realizó una campaña la universidad desde la universidad y luego con ello el plantel Naucalpan para entregar una serie de tablets a los alumnos de tercero y quinto semestre que es un incentivo para que puedan tener internet y realizar sus actividades académicas sin contratiempos entonces Martín que llamó tu atención de esta nota adelante buenos días profe compañeros este pues en general es una una iniciativa por parte de la UNAM este el entregar de estas tablets a los alumnos de los de tercer y quinto semestre muy interesante en la que ayuda para ayudarlos a entrar a sus clases no perder temas y sobre todo no reprobar sus materias ¿no? este pues fueron entregadas casi 160 tablets el día 24 de septiembre es este un buen número para ser una iniciativa apenas de la UNAM fue la quinta entrega este y bueno han sido varios beneficiados tengo conocidos que me han hablado sobre esta tablet que es muy muy buena y y aparte puedes usar como modem que es una muy 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 este buena característica sobre esta tablet entonces si se les va la luz o cualquier problema con internet pues puede servir como modem y pueden seguir tomando sus clases sin ningún problema ahí están bueno muchas gracias Martín la quinta entrega es decir ya es la quinta ocasión en que se está llevando a cabo la la entrega de este beneficio que como dice Martín que bueno que que se que se eche a andar y que bueno que los estudiantes lo estén aprovechando ya por último nada más Rosa Andrea por qué coincidieron en esta nota de de la de cuento de hadas no sabemos que la maestra Teresa Lamadrid una maestra jubilada pues bueno nos escribe aquí una serie de microficciones muy muy ingeniosas muy divertidas a partir de de temas que andan por ahí en este caso pues son los cuentos de hadas no recupera caperucita cenicienta a la bella durmiente me parece y bueno parece que les da un giro les da un giro entonces les cedo la palabra a Andrea y luego a Rosa para que nos digan qué les llamó la atención sí bueno a mí al igual que mi compañera me pareció muy interesante la nota cuentos de hadas recargados ya que como su nombre indica muestra varios como los cuentos se han ido recargando con el paso del tiempo es decir se han ido adaptando a la sociedad para que entienda mejor de mejor forma el propósito del cuento y sea más atractivo para el público en general además muestra por ejemplo el cuento de caperucita roja que lo convierte a caperucita azul donde pues nos da nuevos detalles acerca de la historia y pues realmente creo que depende de los gustos de cada persona si es que nos gusta más lo clásico o algo más innovador como son estos cuentos ahí tienen ya nos dijo Rosa por el caso de caperucita la cubierta en azul gracias Rosa a ti que te llamó la atención está apagado tu micro perdón yo pienso que los cuentos son muy interesantes y a todos nos gustan y hemos sido educados con ciertos cuentos que son clásicos en especial como de princesa cenicienta o como caperucita roja pero todos los cuentos pueden cambiarse y está bien y a mí me bueno el que más me gustó fue cenicienta fashionista porque se me hizo muy divertido y siento que es algo que no a cualquier persona se le hubiera ocurrido hacerlo cambiarlo de esa forma pero pienso que es una buena forma de innovar los cuentos y de hacerlos más divertidos y de intentar que los niños y adolescentes se acerquen más a la literatura de una forma divertida ya no es leer ochocientas páginas es comenzar leyendo algo divertido algo corto y creo que por eso me gustaron bastante muchas gracias rosa bueno en efecto esa de que dices de cenicienta sabemos que anda por ahí cenicienta es la niña más maltratada de la familia por ahí el príncipe anda buscando a alguien que le quede un zapato parece que justamente ese zapato le va a quedar a cenicienta digo en el cuento tradicional pero lo que nos dice aquí la maestra es que resulta que ahora se trata de unas zapatillas de gran lujo con lo cual tú puedes conquistar a tu crush pero esa zapatilla se le convierte en una croc algo así de estas medios sandalias y bueno parece que ella ya da por perdida la posibilidad de conquistar a su príncipe pues bueno rosa no sé si también bueno ya por ahí visiten a rosa en pulso tv ya no tenemos tiempo pero ella tiene un programa que se llama coffee books verdad rosa sí coffee and books coffee and books de qué va el programa para invitar a la comunidad a seguir ahí habla sobre libros cómo iniciar a la lectura y todo lo relacionado muy bien bueno pues por favor ahí quien tenga oportunidad a pulso tv busque coffee and books con rosa y me parece otra compañera hacen ahí un programa interesante en este sentido bueno yo les agradezco muchas participaciones sus invitaciones quisiera brevemente brevemente darle un repaso a los contenidos también que se integra nuestro pulso que a lo mejor no se comentaron aquí pero que también son muy importantes estamos en la sección de anuncios sabemos que el día de hoy vienen nos van a visitar estudiantes que van a recoger su credencial les decía ya bueno la nota que da la portada sobre la vaquita marina aquí está una invitación a la calaveri calaveriando sabemos que ya también se viene la nuestra nuestro jalo nuestro día de muertos etcétera y bueno en el plantel son eventos muy importantes por ahí ya van a encontrar las convocatorias aquí está la portada de la vaquita marina ahí con sus una imagen con la Shakira de los huicholes en la historia de vida damos cuenta la maestra Dolores Discano Silva por ahí dirige el seminario de física lo del cuarto simposio por ahí le traemos a la maestra Dolores lo de carpa de la ciencia esto que ya hablábamos de la vaquita marina donde participó una gran cantidad de docentes internos incluso externos para aportar reflexiones en torno a este mamífero que solo existe en México allá en el Golfo de California la entrega de tables en el área histórico social analizaron la obra México Profundo una del antropólogo antropólogo Guillermo Bonfil donde nos habla de todo este México que de repente puede estar oculto ahí en los libros de historia de los que no se da cuenta Fernanda González quien es la community manager del plantel nos dice que por fin Pulso CCH Naucalpan la página ya fue verificada ya ven que uno puede crear páginas y ponerle el nombre que quiera pero ahora Pulso CCH Naucalpan ha comprobado que es la página oficial del plantel entonces la información que ustedes encuentren ahí será la oficial y será bueno la de la institución la comisión interna para la igualdad de género hay una comisión interna en el plantel desde la dirección general pero aquí la interna ahí están las maestras los maestros que la que la integran y bueno esto fue en esta en esta reunión que tuvieron este mes pasado ellas lanzaron la convocatoria para estudiantes que me imagino ya pronto informarán quiénes son los estudiantes que se van a integrar porque es una comisión que debe tener maestros funcionarios y estudiantes entonces ya nos dirán quiénes fueron seguramente en el siguiente número aparecerá el maestro José David de biblioteca invitó a un maestro a un paseo por la teoría de los números qué onda con los números de qué manera nos pueden dar cuenta de ciertas situaciones bueno también lo pueden encontrar para los que son apasionados de la matemática que sabemos que los hay no esto que ya hablábamos lo de PIA lo de Mediateca que ya ya este esto ya les dábamos cuenta no el maestro Miguel la maestra Gabriela también la de la filosofía el maestro Berdiguel se fue allá preguntarle a los filósofos bueno si la filosofía busca la verdad debería de hacernos más felices por aquí el profesor Miguel Ángel Muñoz quien es el diseñador gráfico por cierto de Pulso nos escribe aquí en su columna también cada semana de Prisma donde siempre trata temas de diversidad sexual pues de un libro icónico en la literatura mexicana que es el vampiro de la colonia Roma un vampiro un libro escrito allá en los 70 que trata de un chico homosexual que aparte es muy nocturno le encantan estos ambientes de antros y todo y bueno Víctor Hugo Casquera quien nos acompaña aquí en Pulso está realizando su servicio social él es pedagogo pero escribe una nota muy completa sobre cómo aprender significativamente precisamente de lo que hablábamos hace ratito ¿qué quiere decir significativamente? pues aprender de forma emocionante porque solo lo emocionante genera ahí en nuestras neuronas como un choque que hace que se quede en la memoria a largo plazo Brenda Tobar también la maestra que da griego ella estudió letras clásicas está en el departamento de difusión cultural nos habla sobre Zafo ya sabemos que Zafo fue una de las primeras poetas femeninas entonces ahí está una historia que nos brinda ahora ella y que por cierto ahí en Pulso TV también lanzó un programita que se llama Mito en Minutos y nos habla de mitos Brenda Tobar para que la visiten Teatro Pos Humano del cual ya nos hablaban aquí también la importancia de un minuto el profesor Alejandro Valdés quien escribe aquí sobre cine esa columna de Comentando Cine Hoy es muy constante siempre aparece y nos cuenta cómo un director fue a grabar un cortometraje de un minuto con la cámara de los hermanos Lumière la primera cámara que fue desarrollada en el mundo pues bueno estos cuates lanzan ahí un corto de un minuto muy interesante que tiene que ver con una cocina de unos huevos y un teléfono que suena y a una mujer que aparentemente va a dejar a un hombre pues ahí tienen por si quieren saber sobre la historia del cine muy interesante esta columna Gustavo Estrada quien también pertenece al Departamento de Difusión Cultural pues bueno aquí nos da unas reseñas sobre unos conciertos sobre unas bandas que nos han estado visitando en este caso de Communion Communion ¿no? pues sí justamente terminando de cerrar esta presentación pues tenemos Ritmo Ritmo es un poema de Aimee Danae léanlo es un ella escribe escribe poesía regularmente en nuestro pulso y aprovecho justamente este momento para invitarlos a colaborar a colaborar en pulso para que escribamos y leamos juntos ¿no? cada vez que podamos nutrir estas páginas que están abiertas para ustedes bueno pues todos sean bienvenidos pues también el maestro Gerardo Escamilla nos da tips tecnológicos de verdad son muy útiles para en esos momentos en donde la tecnología ya forma parte de nuestra vida cotidiana Fernando Velázquez el maestro Fernando Velázquez tiene su taller de foto y nos da tips también consejos acerca de del uso de objetivos en cámaras reflex en esta ocasión Dicu Dicu en línea bueno pues hacer la reseña de todas las actividades y eventos que se han dado en el plantel y bueno pues la recomendación del maestro Josué David de la biblioteca tenemos elogio del amor y arcoiris en las manos lean estas si tienen la oportunidad en algún momento de buscarlas y consultarlas estaría padrísimo que lo hicieran y bueno pues en el tema de alumnado en esta ocasión Jonathan Baldovinos comparte sus experiencias sus vivencias aquí en el plantel para todos nosotros y pues bueno pues ya estamos por cerrar cerrar el contenido con Sabina Sabina Umaña una querida compañera que está con nosotros todos los días aquí en el plantel para recibirnos ¿no? para recibirnos y bueno para cerrar finalmente los anuncios nuestro obituario ¿no? para que lo consulten estén al pendiente de todas las actividades que se generan cada semana perdón y pues no resta más que agradecerles esperar esperar que que lean pulso que lo compartan y nos vemos el próximo lunes al punto de las 8 de la mañana para nuestra presentación que tengan un excelente inicio de semana un abrazo a la distancia cuídense mucho gracias gracias